Hola a todos bienvenidos a un nuevo tutorial sobre fotografía panorámica vamos a ver en el tutorial de hoy cómo podemos hacer para medir los ángulos de visión de nuestro objetivo es muy importante saber cuáles son estos ángulos porque en fotografía panorámica las fotografías las diferentes fotografías que componen nuestra panorámica deben superponerse entre un 20 o 30 por 100 entonces si nosotros estamos haciendo con la fotografía con la cámara montada sobre un trípode y sobre un un cabezal panorámico un cabezal rótula nodal no tenemos necesidad de estar mirando por el visor o por el ocular a ver cuánto vamos desplazando en cada foto y además así nos permite optimizar la toma de nuestras fotos ya conocemos antemano cuántos grados hemos de mover cada hemos de mover cada foto bien vamos a lo primero de todo montar nuestra cámara sobre una rótula nodal y sobre el trípode que esté fija y buscamos un elemento vertical este elemento vertical puede ser una parte de un mueble un marco de una mesa hay un marco de una ventana o de una puerta etc es decir cualquier elemento vertical que tengamos para ayudarnos en realidad con cualquier elemento nos vale con un punto definido que sepamos cuáles ya nos vale entonces aquí lo que hacemos es estamos mirando por nuestro visor y entonces desplazamos hasta que este elemento vertical coincida con un extremo del visor nos fijamos en la graduación de giro vertical y entonces perdón de giro horizontal que es la aquella escala graduada que tenemos en la base de la de la rotula panorámica y medimos cuántos grados necesitamos para situar otra vez el otro lado del visor que coincida con esta línea que hemos tomado es decir los grados que hayamos necesitado para mover esto para que las líneas la referencia nos vaya exactamente de un lado al otro ese es el campo de visión que tenemos en este sentido entonces hacemos lo mismo pero con una línea horizontal aquí tenemos una línea horizontal y hacemos exactamente lo mismo situamos el visor que coincida con el elemento y después pues movemos hacia arriba y medimos cuántos grados hemos tenido que moverlo entonces esto nos dará el campo de visión en este sentido repito esto esto es muy importante conocerlo porque así podemos después optimizar las tomas porque digo esto pues porque vamos a ver otra vez con el vertical Si yo hago una fotografía aquí y muevo para la panorámica hasta aquí entonces la teoría es que tendría que coincidir pero Hugin necesita que un 20 un 30 por cien de las fotografías se solapen es decir si yo tengo esto situado aquí la próxima fotografía la tendré que tomar aquí entonces si aquí tuviera por ejemplo lo pongo solo un ejemplo 60 grados de visión pues para poder asegurar que cubro este 20 por cien de solapamiento tendría que moverlo en vez de 60 que es su campo de visión 45 grados entonces con esos 45 ya aseguro que las fotografías se me superponen vamos a ver ahora otra manera de medirlo nos vamos a valer para ello del programa Hugin aquí lo tenemos y Hugin tiene una herramienta que nos dice cuántos grados cubre nuestro objetivo para ello nada más tenemos que tomar con el objetivo que queramos hacer las fotografías que repito debería ser la focal más corta de la que disponemos pues simplemente hacer una fotografía nos da lo mismo que sea en vertical en horizontal lo que no sea porque no estará los grados pues bien tomo la penimera esto es un objetivo normal rectilíneo ya veis que Hugin me ha detectado que son distancia focal 17,176 o sea son los 18 milímetros que tiene el objetivo de 18,55 y en este momento la proyección bueno mejor dicho cargo imágenes le digo que es un objetivo rectilíneo y la proyección le digo que le voy a dar una proyección rectilínea proyección de salida y aquí ya nos da campo de visión 66 por 49,6 pero fijaros que tenemos estas dos bandas grises esto nos puede aparecer pues por ejemplo nos saldría así entonces aquí ya nos marca 81 por 49 este 81 ya no es lo que nos daba antes porque Hugin nos da el área o los grados de visión de salida para cubrir el área que vemos esta gris pues entonces lo único que tenemos que hacer es ajustar nuestra fotografía a los lados o sea nuestra fotografía esta zona gris el área de visión ajustarla a los lados de la fotografía y ya nos dice que tiene 66 por 46 grados es decir en este sentido 66 y en este sentido 45 grados de visión podemos decir tener en cuenta que nuestro objetivo hace 60 por 45 y eso son fácilmente podemos dividir 360 en 360 que serían 6 y 46 también son 45 que serían 4 por 8 o sea con 6 por 8 fotografías en teoría cogeríamos toda la esfera este no es bien bien cierto así porque en vez de moverlo 45 grados para que se nos solapara le tendríamos que poner mover 30 grados entonces tendríamos esos 15 grados que se nos solapan y en el sentido este en vez de 60 grados pues le podríamos dar 45 o sea que de 6 fotografías en el sentido este pasaríamos a 8 y en esta en vez de 45 en vez de 8 pasaríamos a 12 fotografías necesarias en fin esto ya lo iréis viendo con la práctica es bueno hacerlo y buscando vamos a ver otro objetivo cerramos sin guardar y en este momento vamos a cargar un objetivo ojo de pez pues bien tenemos el ojo de pez aquí como es un objetivo que no no es de la marca de la cámara y no tiene contactos electrónicos es manual pues le tengo que introducir la la focal de momento ya me indica aquí que son 160 grados vale abro y aquí tenemos la fotografía y vemos lo mismo la la proyección vamos a buscar la proyección equirectangular porque con este tipo de objetivos trabajamos con equirectangulares y nos da 194 por 107 cosas a tener en cuenta tenemos una serie de zonas grises por aquí lo cual quiere decir que con estas zonas no podemos contar pues vamos a ajustar vamos ajustando hasta que llegue aquí bien ya tenemos esto y aquí seguimos teniendo zonas grises pues vamos a ajustar hasta que aseguramos que no tenemos zonas grises y nos da 161 por 80 esto no es menos pues podemos podemos decir que nuestro objetivo nos cubre unos 160 por 80 grados entonces lo que haríamos sería 80 es muy próximo a 90 lo que haríamos sería mover nuestro objetivo 80 grados para asegurar que coinciden las que tenemos suficiente zona de solapamiento en vez de moverlo 80 grados lo moveríamos 60 con lo cual deberíamos tomar en un sentido este para cubrir los 360 grados deberíamos tomar 360 dividido por 60 6 fotografías y si vemos la zona horizontal son 160 grados con lo cual nos quedarían en la esfera una zona de 30 grados por arriba no pero de 20 grados por arriba y 20 por abajo porque nos haría los 160 para llegar a los 180 son 20 grados pero 10 por arriba 10 por abajo por los dos lados 20 grados y entonces pues podríamos recortar aquí con una zona de 60 grados por 60 grados pues tendríamos suficiente para cubrir tanto el zenith como el madir pero bueno estas son cosas que ya veremos en el próximo tutorial en que veremos cómo de forma práctica cómo se toma una panorámica de 360 por 180 grados bien esperando que os haya servido de algo este tutorial os agradezco mucho que lo veáis y hasta pronto vamos a ver Gracias por ver el video.